Tres botas de cocodrilo, y otra muy fina te gana Un centenario en el cuello, y un troconón mexicana Un porciento fiel herencia, Santiago Díaz se llama Conocido por Chaguales, es una fina persona Tiene bastantes amigos, y pura raza perrona Su arroyo, grande y querido, Tareta y Llazalona Gasta dinero a montones, porque no sabe ganar Le gusta andar bien vestido, coro machino universal Le pide adiós mujer, no más que lo ponga un día Le gusta cantar canciones, porque le sobra talento Chaguales vive la vida, y se la pasa contento Conocido por su hermano el pato, conocido el terco y el necio Carolina, Silla, Atlanta, y Puerto Ritito, Texas Se la pasa trabajando, le gusta la vida recia Y el gobierno americano, quisiera verlo en su reja Chaguales es muy astuto, siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasma Y en el otro lado, seguido les lleva hielo Y no es para los raspados Y no es para los raspados Adiós raza mexicana, y a turito el extranjero Ya se les pide chaguales, y eres un amigo sincero Un cerdo ante jupilco, y a monte grande que quiero Gracias, gracias Hasta la próxima Gracias hermano, tenemos que irnos lejos Gracias, muchas gracias Gracias